¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sipio! ¡Sipio! ¡Vámonos! ¡Verdad que eso! ¡Vale, vale, vale! ¡Sale! ¡Ven a pala! ¡Bien! 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 ¡Bien a Javi! ¡Bien! ¡Javi! ¡Bien! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! Antonio Tiene la cabecita a esto Y el bote Y el charro Vamos a pelear este balón Va a dar suerte Va a dar suerte Dale caro, lígalo Dale caro, lígalo Muévete Damián Dale, dale Vamos a trabajar ¿Feliz? Vamos nos abrimos Vamos abrimos La pauta, la pauta, la pauta, la pauta, la pauta. La pauta, la pauta. La pauta, la pauta. La pauta, la pauta. La pauta, la pauta, la pauta. 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 La pauta, 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 La pauta, la pauta, la pauta. La pauta, la pauta, la pauta. La pauta, la pauta, la pauta, la pauta. La pauta, la pauta, la pauta, la pauta, la pauta. La pauta, la pauta, la pauta. La pauta, la pauta. La pauta, la pauta. La pauta, la pauta. ¡No, no, no! ¡Váyanlo, no! ¡Róncela! ¡Róncela! ¡Venga, tranquilo! ¡Volvemos, tranquilo! ¡Ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Volvemos, Damian! ¡Volvemos por detrás! ¡De línea más! ¡Feliz! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Aguántala! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Acentro! ¡Va, va, va, va! ¡Síguelo! ¡Arriba! ¡Va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Para! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ahora! ¡Cubre, Javi! ¡Cubre! ¡Bien, Javi! ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¿Están los tres ahí? ¿Nadie ocupa ese sitio o qué? ¿Eh? Si sale el balón... ¡Atento! ¡Atento! ¡Antonio! ¡Atento a diez! ¡Lapal la hoja! 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 ¡Aguanta la charruz! ¡Salimos con balón! ¡Vamos, vete! ¡Eh! ¡Nadie! ¡Van! ¡Vamos, vete! ¡Ey! ¡Haty! ¡Suscríbete al canal! 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 Síguelo ahí, síguelo ahí Venga, dale Javi Javi Javi, juega Tranquilo Tira, perdete Damián 8, Javi Javi, atenta aquí, Damián 8 Adrián, al centro, Adrián Javi 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 Javi